Franco, ¿qué opiniones tienes de esta última lucha? No tengo nada que decir. Nada. ¿Y cómo va a tener algo que decir? Porque nosotros hablamos de esto, lo anticipamos, enumeramos injusticia tras injusticia, y esta es una injusticia más. Y ahora le vamos a poner nombre, porque ya nadie lo puede ocultar. Se llama Axel. ¿Ese es su show? ¿Ese es el show que quieres, Axel? ¿Evitar que el talento más grande, más crudo de la lucha libre peruana, evitar que llegue a la cima? ¿Ese es tu show? Pues no. Y ahora que ya sabemos que estás en pie de guerra, nosotros también lo estamos. Pero tú no vas a poder evitar que el plan Victoria se materialice. y que Franco Azurín sea el próximo gang campeón de gladiadores.